Y ahora nos comunicamos vía Skype con la doctora Vilma Núñez, defensora de Derechos Humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Carlos Fernando. Doctora, usted ha dicho que esta ley de amnistía en realidad es una autoamnistía. ¿Puede esta ley proteger a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos? No, efectivamente no. Es un esfuerzo desesperado de la dictadura para buscar cómo prácticamente acallar todos los reclamos y ver si detiene la ola precisamente de demandas y de sanciones que se le vienen pronto encima. Una ley de amnistía no puede de ninguna manera eliminar la responsabilidad de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos. Porque esto, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, no se pueden amnistiar y son imprescindibles. O sea, que aunque Daniel Ortega se tardara en salir del país, que se tardara la justicia internacional en sentarlo en el banquillo que se merece, en el banquillo del ajustado, frente a los jueces internacionales, él siempre, en cualquier momento, hasta que se muera, se extinguirá su responsabilidad penal a nivel internacional. O al menos que ojalá se pudiéramos que se lograra aquí en Nicaragua que hubiera una transformación institucional profunda, de tal manera que lográramos establecer un poder judicial independiente, que saliéramos de este poder judicial actual y de todas las instancias que precisamente se han prestado a ser los instrumentos directos de la represión impulsadas desde el Carmen por el gobierno de Ortega Murillo. ¿Cómo interpreta usted el efecto jurídico que esta amnistía tiene sobre la situación de los presos políticos? Es decir, ¿recuperarán plenamente su libertad? ¿Hay algunos que estarán restringidos por el articulado de esta ley? ¿Existe sobre ellos la amenaza de que puedan volver a ser capturados o acusados por el régimen? Sí, si nos atenemos estrictamente a la interpretación literal de la ley, ahí dice que serán puestos en libertad de manera inmediata todos los que se encuentran privados de libertad. Además, que se comete el absurdo en el mismo artículo primero, demandará a amnistiar a aquellos que ni siquiera han sido investigados. Pero bueno, el efecto inmediato es que tienen que ponerse en libertad de manera inmediata. Eso prácticamente nos lleva a otro escenario, porque en el momento en que se pongan en libertad la alianza cívica, tiene que definitivamente volver a la mesa de negociaciones a exigir el cumplimiento de los otros acuerdos que fueron firmados el 27 y el 29 de marzo. En cuanto a las dudas que las redacciones, el contenido del articulado plantea, efectivamente son preocupantes y son amenazantes, porque pueden ser maniobras encubiertas del gobierno para precisamente hacer una diferenciación entre aquellos que supuestamente cometieron delitos tipificados en el Código Penal Nacional y se efectúan aquellos que cometieron delitos tipificados en los tratados internacionales de los que Nicaragua es parte. Lógicamente ellos, el gobierno de Nicaragua, él fundamentalmente y todos sus actores que lo rodean son los que cometieron ese tipo de delitos, no precisamente los presos políticos a los cuales se les ha juzgado, se les ha procesado y se les ha condenado sin haber cometido ni siquiera un delito. Porque todos sabemos, y no lo voy a reiterar, que ellos lo que estaban ejerciendo es el derecho a la protesta, el derecho a la denuncia y el derecho a reclamar democracia. Que es precisamente, Carlos Fernando, lo que quieren hacer con el contenido del tercer artículo. En el tercer artículo dicen que los beneficiados con la amnistía se les revocaría si ellos vuelven a haberse involucrado en qué, en el ejercicio de sus derechos, este artículo se vuelve completamente inconstitucional porque ejercer un derecho está consagrado en la Constitución y si se le prohíbe es una violación a la misma. Bueno, pero la ley está aprobada, será publicada en la Gaceta, entrará en vigencia y está entrando en vigencia con esa contradicción que tiene en la Constitución, como igualmente está siendo violada la Constitución por el estado de sitio de facto que existe en el país. La pregunta es, los presos, los ciudadanos, al no suspenderse el estado de sitio de facto, al no restablecerse plenamente las libertades democráticas, para ellos no ha cambiado nada. Bueno, para los presos sí, van a salir de la cárcel y van a regresar a sus hogares, pero no están plenamente libres. Bueno, es que prácticamente toda la gente de Nicaragua, todos nosotros vivimos prácticamente en una situación de excepción en un estado de sitio, perfectamente lo estás nombrando, que limita nuestras posibilidades de movimiento y una serie de alterados totalmente su vida cotidiana. Sin embargo, yo pienso que aquí, con los privados de libertad que salgan, no va a desaparecer el hostigamiento y el asedio permanente, porque aquí está activado en Nicaragua un cuerpo y un sistema de espionaje perverso que están en todos lados y a todas horas. Vigilan y fotografían todos estos movimientos. Entonces, para ellos no va a ser excepción, al contrario, mantendrán un espionaje permanente. Por eso es que se tendrán que impulsar otra serie de acciones, otra serie de medidas, en que definitivamente habrá que defender a los privados de libertad, que su libertad tanto le ha costado a su familia, tanto le ha costado a toda la gente que ansía verlos libres, buscar cómo protegerlos y no exponerlos, no limitarles su derecho a participar, a demandar, pero definitivamente tenemos que actuar con inteligencia frente a la perversidad de un monstruo que cree que tiene el poder controlado. Una última pregunta, doctora. ¿Cuál cree usted que puede ser el efecto de esta amnistía a nivel internacional? El mundo está atento, por lo menos la Unión Europea, la OEA, el gobierno de Estados Unidos, a si el gobierno de Ortega cumple o no lo que ha acordado en la mesa de negociación para aplicar sanciones más severas. Se conoce ya la reacción, por ejemplo, de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y también de la CIDH. Hay otras opiniones, como la del ex eurodiputado Ramón Jauregui. ¿Cómo estima usted que será evaluada esta amnistía por la comunidad internacional? Yo creo que no va a alterar mucho el posicionamiento y la decisión que tienen las diferentes instancias de aplicar las sanciones a que se ha hecho merecedor Daniel Ortega. Porque aunque aquí se hable en el título de una amnistía general, todo el mundo sabe que este es un esfuerzo de impulsar una actual amnistía. Él piensa precisamente librarse de la responsabilidad que tiene sobre eso y después de eso pienso que ya haya habido, incluso de manera preventiva reaccionó la primera general de la señora Michelle Bachelet preventivamente ya diciendo lo que significaba este tipo de amnistía. Aunque no le llamo autoamnistía, yo la llamo una autoamnistía, que eso es lo que ellos pretenden, sí definitivamente ya significó los riesgos. Además de eso, en las normas del sistema interamericano, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está prohibida la amnistía, o sea, no se puede establecer, reconocer la amnistía porque son fuentes de impunidad, son una fuente de impunidad clara y permanente y nosotros debemos de prepararnos para no permitir que esa impunidad continúe. Si algún efecto va a tener precisamente esta ley, va a ser precisamente evitar que la impunidad continúe. Permanecerá por algún tiempo mientras Daniel Ortega no salga del poder y mientras no tengamos instituciones judiciales creíbles, responsables y apegadas a la ley. Pero definitivamente pronto habrá un cambio y entonces podremos tener un borrón y cuenta nueva en cuanto a la histórica situación de amnistía, perdón, de impunidad que se ha vivido aquí en Nicaragua. En esa perspectiva de un cambio futuro en Nicaragua, ¿usted considera que podría ser viable la convocatoria, la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en Nicaragua como ha existido en Guatemala y de alguna manera diferente también en Honduras? ¿Estamos hablando de un futuro en una Nicaragua post-Ortega para enfrentar el tema de la impunidad? Yo creo incluso, Carlos Fernando, que en ese momento se debía y creo que de alguna manera ya se está demandando la conformación de instancias mixtas. Las comisiones de la verdad y las instancias, por ejemplo, como fue la SESIC, son de carácter mixto. Funcionan las autoridades nacionales o las internacionales. Cuando ya se haya recobrado un poco la credibilidad y haya una especie de recomposición de la situación de las instancias nacionales. Pero sí, definitivamente, esto no creamos que esto va a pasar directamente a una instancia de justicia internacional o en el mejor de los casos, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la Corte Penal Internacional. Definitivamente, aquí habrá que hacer esfuerzos por empezar a demandar el establecimiento de una comisión de la verdad mixta integrada por gente proba creíble con experiencia y con compromiso con los derechos humanos y con personas de carácter internacional. para que después venga la justicia, porque conociéndose en primer lugar la verdad, después viene la justicia, la reparación, para que después no repetición. Aquí te quiero mencionar brevemente que hay un manoseo de la terminología en el proyecto o en la ley ya aprobada, que se habla de por el principio de no repetición que la gente no vuelva a supuestamente a delinquir. El principio de no repetición es aplicable a ellos, no a las víctimas. Gracias, doctora Vilma Núñez, presidenta del CENID. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.